Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. ¡Mirad! Hoy te voy a mostrar cómo puedes ganar tus primeros mil dólares en menos de 30 días con Google Gemini. Atento que vamos a hacer un vídeo muy poderoso en el cual te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos rápido con ayuda de la inteligencia artificial, pero en este caso vamos a usar Google Gemini y no ChatGPT. Te voy a mostrar las herramientas que yo he usado, que sigo usando ahora mismo y que me siguen dando buenos resultados. No te vayas, quédate hasta el final porque te aseguro que este vídeo te va a gustar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, para hacer esta estrategia y que funcione, primero tienes que ser muy, pero que muy constante. El proceso que te voy a dar lo tienes que hacer día tras día tras día, durante al menos 30 días, porque esto se trata de constancia. Y vamos a empezar. Te voy a decir primero las herramientas que vamos a usar. Y las herramientas que vamos a usar en primer lugar es un correo, tu correo de Gmail. Te puedes hacer uno, te lo voy a mostrar ahora mismo. Si te vas a Google y buscas cuenta de Gmail, por ejemplo, ves, aquí te dice Gmail, correo electrónico sin coste, privado y seguro. Le das clic y te puedes crear una cuenta. Le das a Entendido, le das a Crear cuenta para uso personal o laboral. En este caso da igual, puedes ponerla personal. Y ya te va a pedir nombre y apellidos y continúas con tu cuenta. Y al final te va a dar un correo. Y una vez que tengas ese correo, lo reservas, va a ser suficiente. Como yo ya tengo muchos, voy a usar uno cualquiera de los que ya tengo. Y no tienes que hacer nada, simplemente quedarte ahí. Ya, eso es todo. Y la siguiente herramienta que vamos a utilizar es Google Docs. Cuando ya tienes tu cuenta creada en Gmail y le das a estos puntitos, ves Aplicaciones de Google, te vas a tener un montón de herramientas. Y si vas hacia abajo, ves hacia abajo, aquí te pone Traductor, Blogger, Flotos, bla, 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 y dice Documentos. Vamos a dar clic en Documentos, le voy a dar clic. Y va a aparecer este Google Documents. Yo tengo muchos, porque ya esta cuenta le he usado mucho. Tú vas a dar clic a Blank Document. Y te va a abrir un documento en blanco, sin más. Aquí lo vamos a dejar, no vamos a hacer nada más. Y nos vamos a ir a la tercera herramienta que vamos a utilizar. Y en este caso es Google Gemini. Te vas al buscador nuevamente. Y vamos a buscar Google Gemini. Le das al Enter. Y aquí te va a decir Gemini Google. Dale clic a esta primera, le damos clic. Si ya estás en tu cuenta, ves, te va a aparecer tu nombre. Hola Laura, esta es la cuenta de mi asistente. ¿En qué puedo ayudarte? Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Tiene un montón de cosas. Y dice aquí, introduce una petición. Y lo que vamos a hacer es buscar buenos programas de afiliado para promover. Siempre estamos dudando qué programas pueden ser buenos para promocionar y ganarnos ingresos y bla, bla, bla. Bueno, pues es sencillo preguntarle, en este caso a Gemini, por qué está conectado a Internet, a diferencia de ChatGPT. Por lo tanto, puede darnos respuestas en tiempo real. Vamos a empezar con un prompt, que es este. Yo lo tengo en inglés, pero lo vamos a pasar al español. Para que veas que funciona en inglés y en español. Y dice, ¿qué software y productos necesitan las personas que quieren empezar a ganar dinero con el marketing en redes sociales? Lo voy a copiar. Atento que esto, yo le he puesto redes sociales porque es donde yo trabajo más. Pero tú puedes hacerlo en cualquier otro tipo de nicho. Bueno, me voy a Gemini, le pego el prompt y le doy Enter. Aquí lo tiene. El software y productos que necesitan son herramientas de gestión de redes sociales. Y me pone las que hay. Hotsuite, bla, 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 bla. Herramientas de creación de contenido. Canva, Adobe Premiere, Adobe Animoto. Herramientas de análisis. Analytics, Insights, Twitter. Software de edición de datos. Productos para vender, propios o de afiliados. Dropshipping también. Otros productos útiles. Cámaras, micrófonos, trípodes, recursos educativos. En fin, como ves, nos da una muy buena lista de productos que pueden servirnos para promover en redes sociales. Yo quiero saber exactamente qué productos son los que yo puedo promover. Así que voy a hacerle el siguiente prompt. Le damos clic aquí nuevamente y preguntamos. Enumera los dos mejores programas de afiliados a los que puedo unirme en cada categoría. Y le doy al Enter. Y mira con qué me muestra rápidamente. Comercio electrónico. Amazon Associates. Y me pone Amazon. Y me pone directamente el programa de afiliados de Amazon Associates. eBay, alojamiento web, Bless, Bluehost, afiliados con HostGator. Marketing de software. Me pone SEMrush. Me pone AHRF. Me pone VPNs. Cursos en línea de Udemy. Cursera. Y dice que son solo algunos de muchos programas de afiliados disponibles. Y es importante elegir relevantes para tu nicho. Y yo le voy a poner. Ponme los que son relevantes para marketing con redes sociales. Que es lo que yo le pedí al principio. Y le voy a dar clic. Y me va a poner los que son relevantes para hacer marketing con redes sociales. Mira, veis a qué me lo pone. HotSuite con dos niveles de comisiones del 15 al 30%. Buffer. Canva. Animoto. Photoshop. Premiere. Social Media Examiner. Digital Marketer. StyleWin. Fiverr. Ese tipo de programas. Y lo que voy a hacer a continuación es en el Google Doc voy a copiar todo esto. Si te vas hasta abajo. Una cosa que tiene Gemini de ventaja. Es que si tú le das a compartir y exportar. Tú puedes compartirlo o exportar a Documents. Le voy a dar clic a exportar a Documents. Creando el documento. Y esa parte me la ahorro. Ni siquiera tengo que copiar y pegar. Y dice nuevo documento. Está creado. Es posible que en algunas partes no solo estén disponibles en Gemini. Le voy a dar a abrir documento. Y ya me copió aquí los programas de afiliados relevantes para marketing en redes sociales. Ya los tengo ahí. ¿Qué sigue a continuación? Pues a continuación yo lo que tengo que hacer es darme de alta en cada uno de estos programas de afiliado. Voy a buscarlos. Por ejemplo si yo busco HotSuite. Yo me voy a ir al programa de afiliados de HotSuite. HotSuite Partners. Le doy clic a HotSuite Partners. O aquí a Join the HotSuite Affiliate Program. And Get Paid. Le doy clic. Y aquí yo me diría Join Now. Me uno. Y me registro. Fíjate que HotSuite está con Comisión Juxtion. En realidad yo me tengo que dar de alta en Comisión Juxtion. Si ya tienes una cuenta, bueno, pues te vas a HotSuite y te das de alta. Y así los voy haciendo. Buffer igual. Creación de contenido. Canva. Animoto. Está en My Lead Global. En My Lead Global está el de Animoto. O también lo tenemos directamente en Animoto. Doy clic. Voy con Animoto Affiliate. Apply Now. Le doy clic en Apply Now. Lo relleno. ¿Ves? Yo rellenaría todo esto. ¿Qué va a pasar cuando lo registre? Voy a tener enlaces. Yo voy a tener enlaces. Entonces, en este documento que tengo aquí, lo que voy a hacer es HotSuite. Voy a poner aquí mi enlace de afiliado. Enlace afiliado. Y lo pongo. Buffer. Lo mismo. Luego las herramientas de creación de contenido. Todo esto. Todo yo lo voy a rellenar. ¿Voy a promover todo? No. Solo voy a promover lo que sea relevante para mi audiencia. Como me ponen aquí. Elija programas relevantes para tu audiencia. Ser transparente en los enlaces. Crea contenido atractivo y valioso. Cada software te va a dar un enlace específico y personal para ti. Así que, tú lo vas poniendo ahí. ¿Qué sigue? Lo que voy a crear es una página que tenga todos los enlaces. El tipo de página que vamos a usar es de las famosas link envío. Donde tú tienes una página chiquitita. Y ahí tienes un montón de programas de afiliado. Te voy a mostrar una que está hecha con System. Porque es gratuito y tiene herramientas ya propias de link envío. Le voy a dar a Sign In. Estas son algunas templates que tiene. Ve, si yo busco aquí, Vio. Lo debe tener por aquí. Link envío. Clic. Ya las tiene gratuitas. Yo simplemente elijo la que a mí me guste. Me la carga en mi cuenta. Y yo simplemente voy a rellenar los datos. Hay muchas y son súper bonitas. Así que, tú simplemente eliges. Esta, por ejemplo, está muy bien. Le voy a dar al previo. Mira. Ya está. Tú aquí pones los enlaces que tú quieras. La vamos a cargar de ejemplo. Si yo le doy a Select. Le doy clic. Automáticamente se va a cargar en mi cuenta. ¿Ves? Aquí está en mi cuenta. Squeeze Page 5769. Yo le voy a editar. Y aquí voy a poner una foto. Vamos a cambiarla rápidamente. Yo ya tengo muchas fotos cargadas. Esta, por ejemplo. La inserto. ¿Ves? La hago chiquitita. Está enorme. Como ves, es muy sencillo manipularla. Y para hacerla redondita, le voy a dar aquí en Border Radius. Aquí le voy a poner 100. A todas. 100. 100. Y 100%. ¿Ves? La URL es yo soy punto Betty Romerito. Y le voy a poner instagram.com slash. Porque así es como se ponen. Listo. Y así vas a ir rellenando todos. Y aquí donde dice About Me. Le doy clic. Y le voy a poner lo que tengo de este lado. Por ejemplo, Hotsuite. Y aquí voy a poner mi enlace de Hotsuite. En este caso, como no tenemos. Pero tú pones el tuyo de afiliado. Hotsuite. Donde dice About Me. Pues me voy a ir hacia abajo. Aquí donde dice Button Text. About Me. Le voy a poner. Planifica tus redes sociales. Luego voy a poner todos mis enlaces que yo quiera promocionar. En esta paginita estilo link. Envío. Ya la tengo. Le voy a guardar cambios. Me voy a ir. Aquí yo puedo modificar este numerito. Y vamos a poner ahí. Social Media Tools. Es grande. Pero oye. Lo vamos a dejar ahí. Social Media. Voy a copiar este enlace. Le doy clic. Me lo voy a guardar por ahí en un blog de notas. ¿Ves? Y esta va a ser mi página. Página con enlaces. Ahí la tengo. Listo. ¿Y ahora qué sigue? Promocionar. Promocionar estas herramientas para que la gente me compre y yo gane dinero. Y para esa parte también me voy a ir a Gemini. Y vamos a seguir preguntando cosas. ¿Qué cosas? Pues mira. El siguiente prompt que voy a poner es este. ¿Qué pasos necesita una persona normal para empezar a ganar más de 5 mil dólares al mes con las redes sociales? Crea un plan paso a paso para que un principiante completo comience desde cero y gane sus primeros 5 mil dólares por mes. Y le doy Enter. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el vídeo. Y que me haga el trabajo. Y aquí lo tengo. Plan paso a paso para ganar más de 5 mil al mes con redes sociales. Definir el nicho. Crear marca personal. Elegir plataformas de redes sociales. Crear un calendario de contenido. Promocionar contenido. Utilizar hashtags. Bla 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 bla. Está muy bien. Y viene más consejos adicionales. Pues yo esto lo voy a copiar. Le voy a dar clic aquí. Y lo voy. Y tal como lo he copiado me lo llevo aquí. Y lo pego. Ya lo tengo ahí. Esto es un plan para que la gente pueda ganar más de 5 mil al mes. Y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más? Que me voy nuevamente a Gemini. Y le pongo este otro prom. Y dice. Actúe como un redactor publicitario profesional y comercializador de redes sociales. Cree para mí un gancho poderoso para un artículo o publicación en las redes sociales que hable sobre qué pasos. Necesito una persona normal para comenzar a ganar los 5 mil al mes con redes sociales. Exactamente lo que habíamos puesto aquí. ¿Veis? En la parte de arriba. Plan paso a paso para ganar más de 5 mil al mes con redes sociales. Aquí está. Vamos a dar a enviar o enter. Y nos va a dar un título. Nos va a dar titulares. Esto es lo que creemos. Titulares para nuestro artículo. Cansado de tu trabajo. Gana más de 5 mil con redes sociales. Descubre los secretos que los influencers y márgenes utilizan. Bla, bla, bla. Este es una intro. Yo lo voy a copiar todo. Todo lo voy a copiar. Me voy a copiar. Me voy a mi artículo. Y aquí donde empecé mi artículo. ¿Ves? Voy a pegar todo. Cansado de tu trabajo. Ganando inquietos a los redes sociales. Descubre los secretos. Bla, bla, bla. En este artículo te revelo. No te pierdas esta oportunidad única. Esto lo voy a quitar. ¿Ves? Esto fuera. Esto lo dejo. Empieza a leer ahora. Y aquí le enlace al artículo. Esto lo voy a quitar. Esta parte también. Y ya empezamos. Plan paso a paso. Fíjate que bonito está quedando. Está quedando un artículo súper bonito. Ya empieza el plan. Bla, 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 bla. Al final si quiero le puedo poner los hashtags que quitéan. Ya lo tengo listo. Ahora sí está perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo importante ahora es que la gente nos compre. Y para que la gente me compre, ¿qué tenemos que hacer? Publicarlo para que la gente llegue. ¿Dónde lo vamos a publicar? En este caso vamos a usar Twitter. Entonces me voy a ir a Twitter. Hacerte una cuenta en Twitter es muy fácil. Y te puedes registrar con tu cuenta de Google, con tu cuenta de Apple, con lo que tú quieras. Y luego ya entramos. Y lo que vamos a hacer es este artículo que hemos hecho aquí. Lo vamos a poner ahí. Todo esto aquí. Voy a seleccionar esta parte porque ya sabemos que Twitter le gustan poquitas palabras. Y le voy a decir escribir post. ¿Qué está pasando? Le doy clic. ¿Ves? ¿Quieres ganar bla bla bla? Descubre cómo. En este hilo, le voy a poner hilo porque en Twitter se llaman hilos. Te mostraremos paso a bla bla bla. Y le voy a dar aquí. ¿Ves dónde dice más? Le voy a dar clic a este más que dice add. Y aquí voy a enlazar con el siguiente. Voy a poner desde aquí. No importa si eres principiante, bla bla bla. Y lo voy a dejar hasta ahí. Control C. Me voy aquí nuevamente a Twitter. Lo pego. Mira, me dice que está muy largo así que puedo quitar esta parte desde aquí. Aprenderás. Y le doy al más. Termino por aquí. ¿Ves ahí? Cómo identificar. Bla bla bla. Prepárate. Control C. Lo pongo aquí. Y atento que viene lo interesante. Uno más. Y vamos a poner el plan. Y ponemos el plan paso a paso. Hasta ahí. ¿Ves? Y aquí justo. Y aquí vamos a poner. Descubre el paso a paso. Aquí. Y le vamos a poner nuestro enlace que hemos preparado antes. Bla bla bla. Social media. O bien. Podemos decirle. Revisa mi bio. Le voy a dar a post all. ¿Ves? Y ya lo posteamos. Listo. Todo completo posteado. Y la gente vendrá y lo leerá. ¿Qué podemos agregar? Los hashtags. Vamos a preguntar a Jim. A Gemini. Le voy a poner. ¿Qué tipo de hashtag puedo poner en Twitter para maximizar el alcance de mi artículo? Entre. Y aquí me pone para maximizar el alcance los hashtags relevantes. Y me pone todos estos. Y luego están los populares. Tendencia viral. Follow Instagram. Y los específicos de nicho. Ejemplo de Twitter con hashtags. Le envío artículo. ¿Ves? Enlace del artículo. Me lo pone tal cual. Y todos los hashtags que debo poner. Y la gente que esté buscando por este tipo de intereses. Pues llegará a mi artículo. De esta manera. Y si tú eres constante y publicas todos los días. Puedes generar hasta mil dólares mensuales. Atento en el mercado hispano. O cinco mil. Diez mil en el mercado anglo. Según seas. ¿Qué tienes que hacer? Publicar todos los días. Ser activo en Twitter. O equis. Y poner artículos de interés en tu nicho. De esta manera funciona súper bien. Te puedes ayudar de Gemini. Que has visto que te lleva todo paso a paso de la mano. Tú le vas preguntando y va haciendo todo. Así que no tienes pretextos. Porque todas las herramientas que te he mostrado son gratuitas. Simplemente tienes que trabajar. Ponerte las pilas y hacerlo todos los días. Fuente de tráfico. Twitter. O equis. Herramientas gratuitas. Gemini. Google Docs. Y Sistemayo. Y empiezas a trabajar. No tienes que hacer nada más. No gastas nada. Y puedes empezar a generar ingresos. Con el marketing de afiliados. Con los programas. Que Gemini te recomienda. Que son buenos. Para la gente que está buscando emprender. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes ganar tus primeros mil dólares. En menos de 30 días. Con Google Gemini AI. Publicando en Twitter. Constantemente. Artículos. De calidad. Con la ayuda. De la inteligencia artificial. De Google. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos.